Bien, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Cine para Crecer. Como todos los martes a las seis y media de la tarde, hora Costa Rica, nos encontramos acá para tomarnos unos minutos, una media hora aproximadamente y hablar de esas películas maravillosas que han marcado la historia del cine que se han convertido en películas emblemáticas. Viéndolas ya no solamente desde la óptica cinematográfica, no solamente de sus grandes actuaciones o de sus buenas direcciones, de sus excelentes guiones, sino yendo un poco más allá, hablando sobre el mensaje que nos dejan, el aprendizaje que nos dejan. Porque el cine no es solo un mero entretenimiento, el cine también es una forma de arte, por algo se le llama el sentido arte. Y como toda forma de arte, pues siempre hay una crítica presente, un mensaje presente, un análisis presente, una denuncia presente de las diferentes situaciones que nos aquejan a los seres humanos todos los días. Y por eso acá en Cine para Crecer, todos los martes nos encontramos para hablar un poco de estas películas desde esta óptica. Por eso siempre les digo que además de tener al lado unas botufas o unas palomitas de maris, o por favor, como le digan en su país, pongamos siempre también un blog de notas, un bolígrafo, un lápiz, para ir tomando nota de estas excelentes películas. Y hoy nos vamos a encontrar para conversar de una trilogía, porque no se puede hablar de una película de esta trilogía sin hablar de las otras. Hay trilogías, hay películas que se hacen en grupos, como por ejemplo, qué sé yo, El Padrino, por decir algo, donde cada película pues se puede mirar por separado. Sin embargo, esto nos pasa con la película que vamos a ver a continuación, que es El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es una película extraordinaria, que nos va a dejar muchas enseñanzas sobre la vida, sobre quiénes somos, sobre nuestros conflictos, nuestras friserias, nuestras grandezas especialmente, a pesar de que la película es de seres mágicos, seres de un universo creado por esa mente tan extraordinaria, de R.J.J. Tolkien, ese gran escritor. La película, sin duda alguna, dentro de esa magia, nos va a hablar mucho sobre los seres humanos, porque de una u otra forma, los personajes que están ahí, independientemente de que pertenezcan a este mundo mágico, van a representar los miedos, las grandezas y las miserias de nosotros, los seres humanos, y nos podemos ver reflejados en ellos, en uno o más de ellos. Yo leí El Señor de los Anillos hace muchísimos años, cuando era adolescente, recuerdo que fue un libro que me regalaron, tenía como, yo creo que 15 años cuando leí El Señor de los Anillos, y de inmediato me atrapó la historia, porque la historia me pareció maravillosa. Sin embargo, siempre me pareció, al pasar los años, que era una epopeya muy difícil de llevar al cine, sin malograrla, ¿no? Lo que pasa muchas veces cuando las grandes novelas se llevan a la pantalla, que muchas veces lo que hacemos es malograrla y echarla a perder. Vean, en pocas oportunidades, con todas las oportunidades, se han visto grandes novelas muy bien adaptadas al cine. Y por eso siempre pensé que El Señor de los Anillos iba a ser de este tipo, una película muy difícil de adaptar por la cantidad de personajes que están presentes, por la cantidad de situaciones que se viven en la película. Estamos hablando de tres libros sumamente largos, sumamente largos, y se hace complicado. Siempre me imaginé que El Señor de los Anillos y otra trilogía de libros también, dentro de este universo mágico, es la trilogía de la materia oscura, que era muy difícil de llevar al cine, de hecho de la materia oscura solamente se hizo una película, no creo que se hagan las otras dos, que fue la brújula dorada. La brújula dorada, la brújula dorada, la daga y el catalejo lacado. De ellas solamente se hizo la brújula dorada, que si recuerdan, fue protagonizada, entre otros, por mi novia Nicole Kidman y por el actual 007. Pero no creo que se hagan las otras dos películas de la brújula dorada, porque son historias extremadamente complejas, que cuando se intentan traducir al lenguaje cinematográfico, se hace un poco difícil, sin sacrificar muchas veces la esencia de la historia. Sin embargo, en este sentido, pues hay que felicitar a Peter Jackson, ese gran director neocerandés, que logró llevar a la pantalla de manera extraordinaria la historia del Señor de los Anillos, solamente haciendo pequeños cambios que no quitan a lo que es el eje central de la novela, y que definitivamente le dieron, dentro de la pantalla, muchísimas fuerzas. Por hablar de uno de ellos, pues, en los libros, el personaje Arwen, que es la ninfa, que es pareja de Aragorn, que está enamorada de Aragorn, que está prometida a los famosos trancos, pues no aparece en ninguno de los tres libros, sino de manera referencial. Si habla de ella, va a aparecer en un apéndice que se conoce como de los amores de Aragorn y Aragorn, en ese apéndice que va a aparecer este personaje. Sin embargo, en las películas va a tener un papel preponderante, un papel muy interesante, desde que aparece en la uno, de la comunidad del anillo, hasta la número tres, el retorno del rey. Y es porque Peter Jackson comentó que él necesitaba una historia de amor por cuestiones de lenguaje cinematográfico y por tijos narrativos, y bueno, por eso se centró en quizás el amor más interesante de la historia, que es el amor entre estos dos personajes. Entonces, lo desarrolló de esa forma, de una manera excelente y muy bien llevado, sin quitarle, como les digo, lo interesante de la novela. Personajes que no pudieron estar presentes, como el caso, por ejemplo, de Tom Bombadil, que es un personaje que aparece en el libro número uno. Y así, una serie de cambios necesarios. Por ejemplo, la película El Señor de los Anillos, la última, en el retorno del rey, no termina como termina el libro. En los libros hay una diferencia bastante significativa. No les voy a decir cuál es esa diferencia, para no agregar un spoiler. Pero sí hay una diferencia bastante significativa en la manera como termina El Señor de los Anillos en la novela, y la manera como termina El Señor de los Anillos en la película. Peter Jackson argumentó, de una manera que me pareció muy acertada, que terminó la película de esta forma, porque haberlo terminado con la novela, habría significado abrir otro hilo narrativo, cuando ya la película había cerrado con la toma de posesión de Aragorn como rey de Gondi. Y, particularmente yo, pues, si le doy la razón, me parece que El Señor de los Anillos en la novela era excelente. La trilogía El Señor de los Anillos, que se lanzó en el 2001, La Comunidad del Anillo, que era el primer libro en el 2002, la foto recién en el 2003, El Recuerdo del Rey, ha sido una de las trilogías más exitosas de la historia del cine. No solamente en recaudación cinematográfica, que fue extraordinario la cantidad de dinero que recaudó, convirtiéndose en las películas más taquilladas de la historia. En el caso de Retornos del Rey, por ejemplo, fue superada solamente por Titanic. Y de esta forma, pues, fue una inversión, que se puede decir, extraordinaria. Además de eso, para hacer una película de este tipo, ganó gran cantidad de premios, muy merecidos, por cierto. Cosa que no es muy común cuando se trata de películas de este estilo. Los premios cinematográficos, como el caso del Basta, el caso del Oscar, o el caso, por ejemplo, del Globo de Oro, tienden a ir más a películas de otro tipo de narrativa. Más hacia el género del drama, especialmente. La comedia y el suspenso, pues, a veces entran, pero generalmente estos premios tienden a irse hacia el género del drama. Sin embargo, en el caso del Señor de los Anillos, una película de fantasía, rompió este molde, especialmente en su tercera entrega, El Retorno del Rey, que ganó nada más y nada menos que 11 Oscars. Entre ellos, Mejor Película y Mejor Director para Peter Jackson. Recuerdo que cuando Peter Jackson fue a recibir su premio Oscar como Mejor Director, en su discurso dijo, que le daba gracias a la Academia por por fin haberse dejado seducir por la maña, porque tanto El Retorno del Rey, tanto, perdón, la primera parte, la Comunidad de la Guilla, había sido también nominada a Mejor Director y a Mejor Película, y no ganó el premio, cosa que es natural. Generalmente cuando se hace en trilogía, o más de una película, que ya se sabe que van a ser así, como en este caso, normalmente los premios esperan hasta la última entrega, para este tema de las premiaciones. Como les decía, una de las cosas que me encantan de El Señor de los Anillos, fuera de, del elemento cinematográfico en sí, es que respeta enormemente el libro, o los libros, que son definitivamente maravillosos. Tolkien logra crear unos personajes personajes inolvidables en esa época, personajes maravillosos, personajes extraordinarios, y nos habla cómo de una u otra forma, desde la sencillez, podemos llegar a la grandeza, que es también una de las principales enseñanzas de esta película. Como les digo, los cambios que se produjeron fueron muy pequeños, cambios que se hicieron más que todo para mostrar la historia, pero particularmente a mí lo que más me sorprendió de El Señor de los Anillos cuando la vi, fue el casting. El trabajo de casting de El Señor de los Anillos es simple y realmente impecable. Cada personaje, cada actor parece traído especialmente para hacer del personaje que le toca en la historia. Es una cosa maravillosa. Desde Gandalf, con El Señor Ian, que todos lo conocemos por Magneto, todos los personajes, Aragorn, Arwen, Frodo, Négolas, Jim, todos, 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 todos los personajes. Sam, parecen sacados de la novela. El trabajo de casting que se hizo fue impecable. Y las actuaciones son maravillosas. La parte de efectos que, por cierto, Gandalf, varios otros por ese tema, es extraordinaria. El personaje Golub, por ejemplo, es un personaje único, es un personaje maravilloso, es un personaje prácticamente digital. Aunque es un actor, pues todo el trabajo del personaje en sí es digital y sin embargo parece un personaje vivo. Es una cosa maravillosa todo ese trabajo que se hizo. el lenguaje de los elfos es extraordinaria. La música es impecable en esta película. La música es maravillosa. De hecho, Danu Oscar, la mejor canción original, es algo así como un regalo con su nacido. Es una cosa como perfecta la película El Señor de los Anillos. y las tres entregas son excelentes. Pues, a algunos les podrá gustar una más que otra. Por supuesto, a mí particularmente, yo amo la comunidad de los Anillos que es la primera. No sé si por ser la primera que siempre hay ese amor especial hacia la primera cinta porque se revelan los personajes y se revela la historia, pero yo amo la primera la primera entrega de El Señor de los Anillos porque allí se conforma la comunidad de los Anillos, ahí se arma la historia, ahí se empiezan a revelar las grandezas de los personajes que están presentes. Entonces, le tengo un cariño muy especial. Considero que la mejor de las tres, por supuesto, es El Retorno del Rey. Aquí no tengo ninguna duda. Es la película más redonda, la más centrada. Todo llega a su final como debería llegar. La Dirección del Retorno del Rey impecable. Pero sin embargo, pues yo, como seguramente muchos de ustedes que hayan visto, tendrán su preferida. Y para mí es La Comunidad de los Anillos. La Comunidad de los Anillos para mí es una película mágica. De hecho, me parece que es tan mágica y está tan bien hecha que una de mis escenas preferidas del libro no pasa como en la película. ¿Bien? Y sin embargo, aún así, está tan, pero tan, pero tan bien montada y tan bien pensada que a mí me pareció maravillosa cuando la vi. Que a veces te da mucha rabia cuando leí un libro y veo una película y veo que cambian algo. Que es la escena cuando Frodo, que ha sido herido en la Coba de los Vientos por uno de los nueve, de los giles oscuros, es llevado por trancos y el resto de los medianos hacia Gondor. Pero Frodo está sumamente herido. En el libro, en la película, cuando es muy difícil que continuar, trancos, le pide a Sam que busque la planta Apelas, o planta del rey, que es una planta medicinal para intentar curar a Frodo o por lo menos detener un poco el avance de la enfermedad. Porque recordemos que como fue herido por una daga de los nueve, no puede ser curado. Entonces, cuando están buscando la planta, llega a Agüen, que es cuando se presenta esta elfa, que es la prometida, la novia de Aragorn. Y ella viene en un caballo blanco. Entonces, ellos deciden que ella se lleve a Frodo para Rivendor, que es donde están los elfos, para que la medicina élfica los pueda curar. Lo cierto es que Arwen se monta en el caballo, monta a Frodo adelante y ella sale en el caballo. Y los giles de esos oscuros que van detrás de ellos la persiguen para 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 quitarle al mediano y recuperar el anillo. Ella le ha dicho a Agüen que si ella logra pasar el río, pues va a poder salvar a Frodo. Y la escena es extraordinaria. Además, que la cámara es maravillosa, cuando Agüen va en el caballo corriendo y los jinetes la van persiguiendo hasta que ella logra llegar al río y cruzar el río. Y cuando está en la otra orilla, los jinetes le dicen entréganos al mediano elfa. Entonces, ella es cuando les dice si lo quieren vengan y tómenos. Y entonces invoca las aguas y las aguas se llevan a los jinetes. Esa escena en el libro no es así. En el libro es un elfo el que va a encontrarse con ellos cuando van con Frodo herido. Y que el Golfo va con su caballo que se llama Norlin, se llama el caballo, es un caballo blanco que lo describen como un caballo élfico hermosísimo. Y él monta a Frodo en el caballo. Así que Frodo va solo en el caballo. Cuando los jinetes están cerca, Frodo va herido, casi del mariano, y cuando los jinetes están cerca, entonces el elfo le grita a Frodo porque corra, pero como Frodo no lo escucha. Y él entonces llama al caballo. Y dicen al caballo, si ustedes ven la película con atención, en el libro van a ver que es la misma frase, que es Norlin asfalosa, corre, y el caballo sale con una flecha llevándose a Frodo. La escena es extraordinaria porque Frodo va solo en el caballo perseguido, pero sin embargo Peter Jackson la montó de tal forma en la película con Arwen corriendo en el caballo élfico que fíjense que en una escena como esta que a mí particularmente me impactó tanto en el libro, cuando lo ves en la película te das cuenta de que el guionista fue excelente y el director fue excelente de tal forma de que aún con este cambio la escena no pierde ni un poco el sentido. Esto es para darles un ejemplo de cómo una de las cosas que eran más difíciles de hacer con el señor de los anillos que era respetar la historia respetar los personajes y respetar la narrativa en la película pues se logra algo maravilloso y por eso hay que quitarse el sombrero ante Peter Jackson de haber llevado al cine algo tan complicado y tan difícil de habernos regalado esta joya cinematográfica que va a permanecer en la historia. Ahora bien el señor de los anillos como les decía nos deja mensajes muy interesantes de toda su narración ¿cuál es el primer mensaje que nos deja en mi opinión el señor de los anillos que además de eso se aplica mucho para el momento que estamos viviendo hoy y es el hecho de que la vida te puede cambiar en un segundo. Frodo que está en su aldea donde todo es tranquilo donde todo es paz donde conoce a todo el mundo resulta que de pronto sin saberlo y sin tener ningún 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 arte ni parte en eso la vida le cambia y la vida le cambia porque llega a sus manos un anillo que no estaba dentro de sus planes y hace que de la noche a la mañana Frodo tenga que cambiar su vida Frodo tenga que ir hacia lo desconocido salir en un viaje sumamente peligroso porque en una misión que él no pidió que además de eso no solicitó pero que sin embargo le tocó llevar adelante y muchas veces en nuestra vida nos pasa eso y yo creo que nos está pasando mucho en esta situación creo que la vida de pronto un santiamén puede darte un tiro y cambiar en 180 grados y bueno tenemos que responder tenemos que aceptar ese compromiso no lo pedimos no estaba en nuestros planes pero ocurrió la vida es así muchas veces hay misiones que nos toca llevar adelante y bueno lamentablemente no estaba dentro de nuestros planes sacerdos pero así es y no nos toca más nada como Frodo que afrontar esa misión haciendo nuestro mayor esfuerzo por eso creo que ese es uno de los grandes mensajes que nos dé el señor de los amigos el segundo mensaje que en mi opinión está presente allí es el tema de la amistad y saber valorar la amistad y cómo muchas veces en esas empresas que nos toca vivir esas empresas que nos toca llevar adelante que son peligrosas que son difíciles que son complicadas cuando somos capaces de llevarla adelante con amigos con personas que nos acompañan se hacen más llevaderas se hacen más sencillas y muchas veces nosotros también se quieren acompañarnos a las personas a quienes queremos a quienes amamos para apoyarlas en esas misiones que a veces en la vida les ha tocado llevar es tal vez lo que está mejor representado en el personaje de Sam Sam es un personaje maravilloso del señor de los amigos un personaje que va a representar la humildad pero además de eso la amistad la lealtad a pesar y contra cualquier cosa es un personaje que se mantiene al lado de Frodo durante todo el camino incluso muchas oportunidades contra el mismo deseo de Frodo porque saben que su misión es acompañarlo y ayudarlo en esa misión para enfrentar y cuando nosotros en la vida encontramos una amistad así es capaz muchas veces muchas veces perdiendo su comodidad muchas veces perdiendo su propia vida nos acompaña nos ayuda eso es algo definitivamente que hay que valorar la amistad es un regalo maravilloso que la vida nos da son los hermanos que la vida nos regala y muchas veces no lo sabemos valorar de manera correcta de manera eficaz yo estoy ahorita por terminar de escribir un libro un libro que se llama El Burcanino en 8 lecciones de mi perro Tom para ser más humano y en ese libro utilizando a Tom como metáfora ayudarnos a una oda a la amistad y a todas esas cosas que nos enseñan los animales sobre lo que es la lealtad y creo que esa es una de las grandes enseñanzas que tiene esta extraordinaria película en estos personajes la tercera gran enseñanza que tiene esta película se da en la comunidad del anillo fíjense que si ustedes analizan la comunidad del anillo que son los nueve personajes que forman el grupo para ir en la misión de destruir el anillo de poder son personajes distintos un representante de las diferentes razas que habitan en la tierra media pero personajes entre sí muy diferentes y además de eso personajes que incluso entre ellos hay rencillas como el caso por ejemplo de la rencilla que hay entre légonas que es el elfo y Gimli que es el enano entonces fíjense va un mago que es Gandalf dos humanos que es Aragor y Bonomir que viene de Gondor que también tiene un encontronazo con Aragor y no se lleva muy bien con él está el elfo está Gimli y están pues los los cuatro los cuatro medianos ellos forman la comunidad del anillo nueve nueve personas así como los nueve vivientes oscuros nueve personas que forman esta comunidad con la visión de ir a destruir el anillo y ponen de lado pues sus miserias sus miedos sus egoísmos sus confrontaciones y poco a poco a medida que se van enfrentando a la adversidad a los problemas a los conflictos esta comunidad se va haciendo cada vez más más fuerte cada vez más 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 sólida hasta llegar incluso a dar la vida por sus compañeros como pasa por ejemplo con Gandalf que puede en ese en ese pasillo enfrentando al barro en esa cena tan maravillosa de la de la película yo recuerdo que cuando la vi estaba a mi lado una persona que se puso a llorar cuando Gandalf cuando Gandalf muere supuestamente muere y yo que había leído el libro yo le quería decir que no es así que Gandalf aparece posteriormente en la 2 que no murió realmente se convierte en el nuevo blanco de hecho evoluciona y se convierte en el nuevo blanco y todavía faltaba un año para que viniera la parte 2 pero pues por compromiso me mordí la lengua y no le dije nada para que no guardara ese deseo de ver la segunda pero desde Gandalf en el caso de Bolonín que muere defundiendo a los medianos a pesar de que había intentado quitarle el anillo a Frodo robarle el anillo y aún cuando la comunidad se quiebra Frodo se va junto con San para 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 solo para intentar destruir el anillo los dos primos de Frodo son raptados y por otro lado Bolonín muere Gandalf desaparece y por el otro lado se va el elfo el enano y y trancos por otro camino aún cuando esta comunidad se destruye el espíritu de lucha de esta comunidad sigue allí siguen unidos siguen pendientes unos de otros siguen luchando unos de otros respetando esa misión que llevaron adelante y yo creo que en este momento que estamos viviendo esa es una gran enseñanza de que definitivamente los seres humanos solamente venceremos a este enemigo si terminamos por unirnos si terminamos por por empezar a preocuparnos uno con el otro si empezamos a dejar de lado egoísmos y miserias y conflictos y terminamos por entender que tenemos un enemigo en común y que en proceso ese enemigo común y de salir de esta situación y de que la vida se mantenga que es básicamente lo que se lo que se plantea en el que se va a dar los anillos hay que destruir el anillo porque si no se destruye el anillo pues la humanidad será destruida y será esclavizada yo creo que esa es una gran enseñanza en este momento de terminar de entender que somos somos uno somos una comunidad no importa donde nos encontremos y esa comunidad a la semejanza de la comunidad del anillo va en pos de esa misión va en pos de esa meta más allá de sus propias facilidades incluso poniendo en riesgo hasta su propia vida para lograr su objetivo y yo creo que hacia allá debemos ir todos hacia allá debemos ir todos y creo que la última gran enseñanza del señor de los anillos que está presente especialmente en los personajes medianos y quiero dejar acá en claro es que a veces no estamos seguros de nuestra gran fortaleza de la gran fortaleza que tenemos y esa fortaleza la descubrimos cuando por alguna circunstancia pues salimos de nuestra zona de confort y empezamos a a ponernos en el reto de vivir la vida como es creo que eso está muy presente los personajes que parecieran más más débiles que son los medianos terminan por demostrar una grandeza y una fortaleza una valentía y un coraje tan extraordinario pero tan extraordinario que se convierten en los protagonistas de de esta saga y muchas veces nos pasa eso muchas veces nosotros menospreciamos a otras personas porque apariencias son débiles o muchas veces nosotros mismos nos creemos débiles y sin embargo ante circunstancias determinadas podemos demostrar tanta fortaleza podemos demostrar tanta grandeza que a veces terminamos por sorprendernos no solamente a los demás sino por sorprendernos a nosotros mismos en este tiempo por ejemplo en los últimos 20 años yo soy venezolano y ante esta situación hemos vivido en Venezuela y estamos viviendo lamentablemente Venezuela ojalá y pronto podamos salir de esta situación que tengo tantos afectos tantas amistades familias en Venezuela yo me he topado con tanta fortaleza de muchas personas que me han dejado sorprendido me han dejado con la boca abierta como personas que en un momento pensé que eran personas débiles sin embargo esta situación que se ha vivido en el país y han crecido y han demostrado tener una fortaleza y un coraje tan extraordinario que realmente sorprende y ese es el coraje que debemos buscar dentro de cada uno de nosotros porque ahí está aquí está seguramente en programación o lingüística tenemos una frase que me encanta que dice si existe en el lenguaje existe en la experiencia y por esa razón yo creo que si cada uno de nosotros es capaz de decir la palabra coraje la palabra solidaridad la palabra lealtad la palabra fortaleza la palabra esperanza es porque de una u otra forma sabemos lo que eso es ya sea que lo hayamos vivido ya sea que lo hayamos leído ya sea que ya hemos conocido una persona que tiene algunas de estas virtudes o todas estas virtudes y entonces si eso es así también nosotros en nuestra vida podemos llenarnos de esa grandeza podemos llenarnos de esa coraje podemos llenarnos de esa esperanza y de esa fuerza para salir adelante para seguir adelante para lograr que la vida prevalezca para lograr nuestro objetivo para cerrar la oscuridad y permitir que la luz se haga se haga presente como ocurre en la película del señor de los anillos es difícil no haber momentos complicados no haber momentos de mucho dolor momentos de mucha carestía momentos muy difíciles pero con esta película en esa escena final cuando se recuden todos los pueblos a recibir al rey a celebrar la victoria sobre el mal así mismo pues será el momento en el cual nos encontramos una celebración por esta permanencia una celebración por este esfuerzo por esta lucha donde hemos demostrado de que estamos hechos de que madera estamos hechos como dice ese gran cantautor venezolano Jordano descubre que somos madera fina que estamos hechos de madera fina por eso les recomiendo volver a ver el señor de los anillos yo sé que es una trilogía larga pero ¿qué importa? el tiempo pasa volando cuando se ve algo tan maravilloso cada película dura más de 3 horas y si la ve yo en versión extendida pues es tiempo pero ahorita podemos darnos la posibilidad de sentarnos a disfrutar de estas 3 joyas de la cinematografía 3 películas extraordinarias un mundo de magia un mundo de fantasía pero unos personajes enormemente humanos con todas nuestras grandezas que nos van a enseñar muchísimo sobre la vida y nos van a dejar grandes mensajes para seguir adelante y descubrir nuestro propio valor nuestra propia fuerza y nuestra propia fortaleza especialmente en este momento así que les recomiendo profundamente señores de las familias para que pues la disfruten y la semana que viene este domingo arranca la semana santa domingo de Ramos por lo tanto para la semana que viene para el próximo martes les voy a traer aquí en en Cines para Crecer como todos los martes a las 6 y media hora de Costa Rica vamos a hablar de esa excelente película de Rick Gibson la pasión de Cristo vamos a hablar de todos los mensajes que están en la película las simbologías que están en la película las metáforas con las cuales tan magistralmente juega hay actores que como actores no son nada buenos pero que nos sorprenden cuando hacen otra cosa en el caso de Rick Gibson como director y lo demuestra especialmente en esta cinta la pasión de Cristo así que la semana que viene el día martes les progreso traer aquí este mismo espacio esta película y mientras tanto de aquí al martes pues busquen el Señor de los Anillos la trilogía del Señor de los Anillos y disfruten de esta extraordinaria gracias por acompañarme nuevamente por acá por Cine para Crecer ha sido para mí un placer compartir con todos con todos ustedes por favor cuídense cuídense mucho en este momento permanezcan unidos en este momento y manténganse conectados con con nosotros en Promete Online tenemos muchas cosas para para todos ustedes el sábado en la mañana a las 9 de la mañana de 9 a 10 y media hora costadita voy a tener un 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 microtaller de hora y media en el cual voy a enseñar una técnica de PNL que como ustedes saben pues yo soy trainer en programación de lingüística entre otras cosas y voy a aprovechar de enseñar una técnica de PNL muy sencilla pero maravillosa que se llama escala de salud en esta en esta que se llama fortalece tu sistema inmune con programación neolingüística para que la hagamos en nosotros en las personas que están alrededor de nosotros y fortalezcamos ese sistema inmune aprovechando eh el principio de la psiconeurologia que el pensamiento influye definitivamente eh sobre el sistema endocrino sobre el sistema nervioso y también sobre el sistema inmune y este mismo sábado eh después de este taller a las 11 pues se van a encontrar con mi amigo Lenín que lo va a estar esperando en ese ABC eh eh para 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 una vida plena ese ABC para una vida plena está todos los sábados a las 11 de la mañana con la justa rica siempre Lenín tiene un invitado o una invitada con la cual habla de temas muy actuales muy interesantes y junto a la exposición que lo tengo aquí les voy a preguntar el sábado lo que tienes invitado es salud mente y salud ah mente y salud va a ser el tema pues que más para este momento que estamos viviendo así que recuerden el sábado a las 11 de la mañana eh microtaller eh fortalece tu sistema inmune con PNR pueden inscribirnos por aquí compromete online eh pueden inscribir a mi teléfono 7135 2187 para enviarles más información y luego este mismo sábado a las 11 de la mañana que le haves en una vida plena con el Biblio para seguir compartiendo en este momento y mantenernos unidos en la distancia que Dios los bendiga cuídense mucho y nos vemos con el Biblio con el Biblio con el Biblio